Hola Hola Ha llorado para vete Ha llorado para vete Negro culiao feo Y este el faraón lo pche oh hermano hola el sistema es de mi amigo ¿está ahí eso o no? si hermano es de mi pana ese tema el junk pablo la otra vez jugó con nosotros no el jose pablito el pablito llega tu hermana llega tu mamá y me la estrangula le doy mi bichula la parte de atrás let the party let the party por qué se ve así tú 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 no era así i no y y y y y y y y y I work Did I take much more? Here we go, here we go, here we go One little party boy Two little parties ¿Lorea con el gel? El lamb boy A ver A ver Viene tu hermana y me la estranguela No, no, no No, no, no Joder, el medio video Van Ahora se está metiendo manos y se va de una Ojo Hostia ¿Cuánto lleva hoy? Calmao, tengo al toque Más negro Está negrito Lo dejaste negrito Lo miro A ver El primer coloso lo matamos La valle del viajero Derrota el primer coloso El mamut Lo matamos El caballero también El campo de lápidas también El del El águila también lo matamos Después matamos al barbón Después a la anguila esa fea Después así como ¿A qué matamos después? Después matamos al hueón que parecía tortuga La hueá fea Después el asellador de la cueva Que el mamut ese chico Que le tenía miedo al fuego Después Le estoy hablando al Louie Me tiró de la arena Era la hueá de la arena esa que se le veían los puros ojos Después ¿A cuál matamos? Matamos a otro Después matamos a otro Después matamos el del agua o el del lago Y ahora viene El décimo coloso El décimo tercer coloso El tercer El trece ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo hermano? ¿Ah? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? No hermano es que No es que te dije ¿Qué estás hablando loco? Mi mamá le dije que la traje ¿A qué le dijiste? ¿A qué le dijiste? Mira esta es mi pichula loco Y cuando me levanto en las mañanas mira Habrá dos miles Gana el pich Estaré con este la carrera de Ami Si, de mago ¿No? Va bros Ay que la carrera Es pura autob anxieta Y se muera el auto a barlar y ya no ah brun, salte bebe yo soy edita tu piel Ya, vamos a hablar después, ¡buena! Oye, ¿lo voy a donde estoy? ¡Corre, caballo mierda! Puta, están todos aquí nomás Hermano, es que Argon es muy weón, loco, la cagó, hermano, mira, pues, weón Caballo de mierda, hermano Menos mal que muera, al final esta caba de caballo, hermano Puta, hermano, ya me fui para el landa, hermano Chao, caballo, conche, que madre Ya, nada, peraño, nada ¡Ah! Uff! ¡No! Uff! Creo que esto esta peligroso, señores Se elevó Se eleva Súbete weón Súbete weón Cuidado Cuidado Hay una trago ¿no? Sí Acá no está con su rumada antes de la salida No hay ninguna más atrás No se mete la arena La gané La gané Vamos 5 y 7 marica La gané weón Y eso que he hecho aquí weón Me lo pasé de todo Oh el Lambo culeo rápido hermano Al fin la pasé ¿No hace culeo? Igual Sí weón El Lambo culeo rápido hermano Eso que he hecho ¿Qué me dio vuelta hermano? Y lo volví a pasar así Todo máquina ¿Dónde está weón este weón? No lo quise probar padre Y puedan hacer un drift ahí Sí Ahí está No lo quise No lo quise Quise frenito nomás Ah me pasé al lado weón Bueno weón Fiesta y cojo weón Corre Llega tu hermana Más en la estrangula Buena por ti No lo quise No lo quise Es que está buena Vamos a verlo Vamos a verlo Espaco Nice Ah bueno Ah que furio No Vamos Vargo Corre caballo mierda Corre caballo Está guay que no la La línea La línea No Era para el otro lado No No De la línea Que está haciendo este Concha Su mar Era ahí Uh Desapareció Que a otra Oh Me está Debe estar Atrás Debe estar Debe estar Ahí weón Yes No Maricón Se va a meter A la arena El sapto Allá ¿Te parece al caballo De Felipito La mirada Oh, legal, güey Hoy felicitito, güey Está aquí el moricón El agua tiene 34 No, no, no Fren Ahí viene, ¿quién? Sí, guay El agua me ganó por 100 Noooo Casi me agarro, man. Susa, 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 me quedo aquí, me quedo aquí. Hoy luego dicen que no será o no? No, no. 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 ¿Qué? No, hermano. No, hermano. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Chau! chao Shaddo of the Colossus Nombre de culiado, voy a pedir a Rita a ver ¡Caballo! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballo! 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 ¡Por Custos! ¡Caballo! ah creo que ya se cual este este es el mono esta hueá parece como un macaco es un macaco y esta hueá esta para allá para el fondo o no o no esta hueá o no 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 jesus o no creo que este era otro otra huea chica era como un toro Porque se tiraba hacia ti el culado Y no maldito Shatinos tecolossus Mira No, se fue para atrás La culada maraca, bueno Para allá no había nada, ¿cierto? Creo que ahí arriba, bueno Sí Falta este, otro más Y el final Este no me acuerdo cómo matarlo Sé que habían unos pilares, culado Donde tenéis que subirte Y el buen tenía que hacer los tiras Y el pila tenía que saltar al otro Una cosa así Esa es buena, culado Esa es buena Las matáis y te dan más estaminado Te sube la barrita, culado Esta hueá Esta hueá ¡Ay, George! Por arriba. Creo. No, bueno, pero que no. Acá. No acuerdo dónde era, güey. Voy a seguir mi instinto. Porque para acá no tengo nada para acá arriba. No, no, no. Ayer va a querer te ir creative, ¿sabes? A ver, las enroqueo que te llevas, a ver yo, y, 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 si, parece que era por acá. Oh, buen chito, bueno, no se puede. Ya, chau, el gallo, gulea, buen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí se entraba por allá ¡Uh! Mira, ahí está el culio A ver si le tira una fecha de empleo despierta, ¿no? No Vamos, 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 Koto, wey Para, para, culio Sube, sube Ya A ver este, wey, no nos ve Jesus, wey, no nos ve, wey Hay que hacer la misma otra vez Hay que hacer la misma otra vez Ya pega, culio Vamos No Oye 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 Dale otro Dale otro Oye 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 Oync O O O O O O O ¡No! ¡No! Concha toma, el gas me caigo,70 Seu recupere la stamina Dale holiado, pégale ALTRABELL Conche Corre Ahora creo que este buen Tiene que hacer tirar esta Esta parte Que va a estar dando todo el Ah, pesado culiao Oh my god 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 Tarde la conche de tu madre Oh shit Pega Pega Toma culiao Oh my god Oh my god Oh my god Gracias Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cierto? Yes. Yes. ¿Qué es eso, weá? Derrota a 12 colosos en el modo arcade. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, caballo culeado, ¿eh? Esta hueá Creo que no era por acá, hueá Es la única entrada, esta cagado, hueá No, hueá, esta hueá no era por acá, hueá Ya me acordé, ya, conchelumare No, puro hueando, lo voy Mira, hueá, es fácil, hueán Ándate, caballo culeado, hueá, no, chula Vale, hueá, 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 hueá Conche, hueá ¡Gracias! ¡Gracias! Es el macaco. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto va a darme esta buena perdida tuya? ¡Suscríbete www.gruelmmdAHgestar.com Ataca competidores Igual tenía que matar algo que judea vieja? oye jugar culiao? y es muy bien buena culiao oh el jaido me tiene muy bien, oh estáis viendo al macaco o no? hermano, es el ultimo? no, el penúltimo después de este... un ratito roguelico en chatito o no? si hermano, hágale mi rey hasta que me rey oh el caballo culiao no? si o no? caballo culiao ya ahora culiao, ataca, acá arriba que tengo que saltar en tu cabeza, corre culiao que tengo que saltar en tu cabeza, corre culiao oh al límite one oh no 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 ¡Gracias! 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 No sé si es que te está hablando en ver en un segundo ¿Puedo hacer una ruta? Aplausos escucho, me veo que estés en tu directo ¿cuál fue el? ¿uno más? si, este y después está el el otro, el destructor de mundos si, el más gigante al toque mi rey ¿te lo pegamos rockeo, Warzone? ¿el Jaito, Warzone? dile que me desmote Jaito Jaito no sé, a mí no me debe estar no tiene que estar micro ¿quién está jugando las Go Easy? ¿el Jaito? ¿el Jaito? ¿pero está en la del Jaito, Warzone? no sé por qué ¿se equivocó a lo mejor? no sé al toque mi rey ¿me queda un puro toque, maricón? si, huevo si, huevo cuál es el Jaito se supone que esta mancha lo tiene en el hombro Uhhh que chico hueva que si no caiga en mi cabeza huevo ni 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 Mira, ah, ahí está Papu, weón Después de este weón, creo que suelta la masa culida esa que tiene Y el punto lo tiene en la mano, weón Gracias por ver el video Sube, 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 melecón, que este que él no es un weón Me lleven en la mano, weón, pero como, chucha, weón Ah, ya sé cómo es Te tengo una avata de los Power Rangers K понятно, no, no Tengo una avata de los Power Rangers ¿El rojo? ¿El rojo? ¿El verde? El verde, man ¡Nah! ¡Oye! ¡Dile al jaquito que me desmute! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puta! ¡Oye! ¡Es terrible troll! ¡Esta cagaste! ¡Cholumare! ¡Muele! ¡Te juleo! ¡Oye! ¡Blanco con negro hermano! ¡Cagaste hijo de la gran puta! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo hay en el Tangerick? ¡Estaba! ¿Está así? ¿Está así? No, sí, está bueno pero... A lo mejor fue... por que a el lo vamos a llamar yo he ganado el chato alo donde esta yo eh estoy invitando a negociar al albiculo ah esta ahi trabajando en tubiculo si me voy a terminar hermano si ya lo hice andar ya oi ah chubalo chubalo jajaja ahora hermano no a la ciudad fui a megar hermano y tiene una araña en el brazo chubo si dijiste o no 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 legal legal hermano no hubiesen podido pegarle un combo a la continuada jajaja este caería al suero para no 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 h no 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 ¿Puedo? y Siendo pique Oye, ¿Escuchaste el... ¿Escuchaste el tema del chesito trifulca, oye? Bueno, más fea, ¿no? ¡Horrible, loco, ¿no? ¡Horrible! 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 ¡La cadena de pedaura! ¡Mira, el caballo no viene, buh! Ya apareció aquí el culiado, se quedó pillado, el caballo culiado, hermano, hermano Caballo, caballo, chuche tu madre, hermano Mira, ahora muere el culiado, perkin, perkin Cuegos, j Quem creció, te voy a cuidar de tu madre, por favor, te voy a cuidar de tu madre, hermano Yo también yo soy de mi tonto, un, 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 un ¿Pero que se puede tu madre, hermano? Ahora Este buen Está como prendido en fuego el buen Y una hueá gigante Que me mató mi propio compañero Mira aquí muere, ¿estás viendo? Que es bueno Pues que mira el hueón, pollo loco Avanza Te estoy sacando la chucha hermano No avanza hueón, mira Muere, 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 muere Muere, mira, muere Murió, mira, murió Perting, culeado Andate a la concha de tu mare, bastardo Por perking Por perking Por perking Guante Me está pegando cualquier final esto Este coloso es como de noche El único coloso es que Así como de noche La hueá Le paja a lo wey Bro 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 Yepa 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 Todavía no van a arreglar los líos Por eso yo también no veía o si no tenía los lentes puestos Me caí puta la wea, había un hoyo wea Cosas de pitipo hermano Eh... Rocket Rocket? Hermano Ah? Son piticabros? O sea hermano yo ya le coloco hasta tarde porque yo mañana entro a nochear así que... Ah pues vóngámosle no manches Para después escuchado? Eso por Ejo, ya es hermano, Ejo Carmen para que el lente conch Manito que el hijo perro Uuuuh Esta parte da miedo web Que te ve Uuuuh Mira lo voy a tocar Que para asaltar de Julián Ya, ahora sí Lo voy Voy a... Vaya vieja Look at that Shit Look at that shit bitch Allá está el culido, míralo ¿Veis? ¿Está ahí viendo esa wea hermano? Que vieja Concha de tu amor Levantate weón ¡Levantate weón! Oh shit! Hay que irse por acá, por estos lados Mira acercándose el weón Y aquí falta Rocket o no Rocket ¿Modern warfare? ¿Modern warfare? Un rato Rocket man Tiene que tocar el rocket Shit Y... Que no había nada Barrio Recuerda ¿Para qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes limpiarlo, culiado? ¿Quieres limpiar vos, pavo culiado? ¡Sí, papá! Calmado, voy a descansar un poco, porque este no está... ¡Qué mierda! Parece que el duro se cambió en la idea Te confirmo, eh? ¡No, no! Ahora hay putas... ...drogas... Nalgas con pompas... ¡Vamos! ¡Uah! ¡Ya lo he visto con un cú! ¡Ah, shit! ¡Ah! No, wey, estoy con el loli, wey. Me pega una más y me mata, así que... ¡Va a descansar! ¡A mil, mil! ¡A mil! ¡Va a ganar estar honrado en roca del lino! ¡Va a ganar! ¡Horre putas! ¡Drogas! ¡Nalgas! ¡Horre putas! ¡Horre putas! ¡Horre putas! Este culeado se subía por... ¡Woo! el perro no flashees el perro no flashees el perro no flashees el perro no flashees Yes Yes Aaaaah Yaah Ponme la manito puto Ponme la manito puto Ponme la ooooh Oh shit Vamos a ver wey Pocomente el cual tres li Pocomente cuantos di . 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Tengo que ser rápido. Tengo que ser rápido. No, no. 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 No, no.